Y bueno, la semana pasada hablamos de los pasos. Hay pasos, hay cinco pasos para resolver problemas alimenticios. Primero y principal, tenés que describir el problema. Tenés que encontrar dónde estuvo el problema. Una vez que encontrás el problema, vas a crear ideas. Ideas, soluciones para cuando te enfrentes con este problema. Entonces, tenés el problema, lo describís, qué fue lo que pasó. Bueno, estuve muy estresada en el trabajo. Ideas, calmarme antes de salir del trabajo. También podés buscar opciones. Opciones, ok, ¿cómo puedo hacer para no estresarme tanto? Hay opciones también. Y vas a crear un plan. Después de ese plan lo vas a poner en acción. Porque siempre digo que podemos tener toda la información necesaria. Pero si no la ponemos en acción, no sirve de nada. Como para darte un ejemplo, el otro día comenté a una chica en el trabajo, un caso. Muy estresada, no comía almuerzo, estaba muerta de hambre. A la tarde el jefe le puso mucha presión. Todo eso se lo llevó a la casa. Estaba súper, súper cansada y estresada. Había un paquete entero de galletas de chocolate. ¿Qué hizo? Se lo comió entero. Entonces, analizamos ese problema. Y si ese problema es tuyo, para que vuelvas a mirarlo, lo que hablamos en los 5 pasos para resolver problemas alimenticios, te invito a que mires el programa anterior. Soy Tuyo Radio. Vas a la página de Facebook y ahí vas a encontrar el show número 6. Muy rápidamente, el coaching de esta semana. Lo que quiero que te concentres es que un desliz, o mejor dicho, quiero que pienses que un desliz no es el fin del mundo. ¿Ok? Acordate lo que te digo y grabate en la mente. Porque hayas tenido un desliz no es el fin del mundo. ¿Por qué? Porque un desliz es normal. Un desliz, ¿qué significa un desliz? Es cuando salimos del pleno alimenticio o cuando salimos de la rutina de ejercicios. Pero eso es normal. ¿Por qué? Porque inclusive esquiadores profesionales, esquiadores profesionales, ¿qué pasa? De vez en cuando se caen, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando ellos se caen? Se limpian, se paran y siguen esquiando. Bueno, la vida es lo mismo, ¿me entendés? Un desliz es normal y es parte del cambio de nuevos hábitos alimenticios. Si vos decís, ah, es un desliz, la embarré esta semana, soy un perdedor, yo nunca voy a bajar de peso. No digas eso. ¿Por qué? Porque esos son pensamientos negativos. Y pensamientos negativos es un hábito. Vos tenés un pensamiento negativo, creás otro pensamiento negativo, ese pensamiento negativo trae otro y así sucesivamente es una cadena. Y si la embarraste y seguís pensando en forma negativa, vas a dejar cualquier programa. Entonces lo que te digo, otra vez, un desliz es algo normal, tomarlo como parte del cambio de un nuevo estilo de vida. También es inevitable, como te dije antes, es inevitable no decir que nunca vamos a tener un desliz porque no es realista. Lo que tenés que pensar es, ¿desde dónde vino el desliz? ¿Fue un estado de ánimo? ¿Fue estado emocional? Por ejemplo, los deslices pueden ser cuando estamos felices. Vamos a una fiesta de cumpleaños, estamos en un feriado. Esa felicidad puede hacernos comer de más o tomar de más. Ese es un desliz que podemos hacer en las fiestas. Otro desliz puede ser cuando estamos aburridos. Por ejemplo, ¿qué hacemos en la casa? ¿Estamos aburridos? ¿En una televisión? Bueno, vamos a comer algo. O sea que no vamos a comer porque tenemos hambre, simplemente porque estamos aburridos. Otro desliz puede ser cuando estamos enojados. Estamos bajo el efecto del estrés o me enojé con alguien, me peleé con... Te peleaste con tu novio, con tu novio, lo que sea. Ah, me voy ahí y me hago unas... No sé, algo que no deberías haber comido o algo que no deberías haber tomado, que tiene muchas calorías. Esos son deslices. Pero bueno, como te dije antes, esto va a pasar, es normal y no podemos pretender que nunca vayamos a tener un desliz porque no es cierto. Ahora, una vez que tenés un desliz, obviamente tenés que crear un plan de acción para no volver a caer en ese desliz. Una vez que tenés ese plan de acción, otra vez, como te dije, los pensamientos negativos pueden traer otros pensamientos negativos. Entonces no digas, soy un fracaso. Decís, you know what, ¿sabes qué? Hice algo que no debería haber hecho, pero voy a volver a la carrera. Tenés que darle un parate, tenés que apretar el botón. Mirá, algo parecido acá, tenemos el no, apretar el botón. No, no sabía que funcionaba. Recién ahora me di cuenta que estaba funcionando. Le decís no a los pensamientos negativos. No, no, no. Lo mismo, le decís no a los pensamientos negativos y volvés a tus buenos hábitos alimenticios o de ejercicios. ¿Ok? La otra forma es que, eso se llama retomar el control. Primero, la otra forma que podés hacer para, una vez después de un desliz, es llamar a una persona. Alguien que vos confiás, alguien que es súper motivadora, un amigo, alguien que te puede seguir motivando en un momento de desliz. ¿Ok? Si la persona obviamente quiere ayudarte, te va a dar alguna sugerencia alternativa o me llamás a mí, me contactás por Facebook. ¡Eh, Marcelo, mirá, tuve un desliz, ¿qué hago? Ahí yo voy a tratar de ayudarte. ¿Ok? También tenés que ver el lado positivo, no del desliz, sino algo del lado positivo de todo lo bueno que venís haciendo hasta ahora. Por ejemplo, por ejemplo, te voy a dar un caso, es una pequeña historia, un matemático. Hay un matemático súper famoso, ahí empieza a hacer cuentas normales, por ejemplo, 2 por 1 es 2, 2 por 2 es 4, 2 por 3 es 6, 2 por 4 es 8, y así sucesivamente hasta que llega a 2 por 10 y él dice 21. Y todo el mundo dijo, ¿qué dijo 2 por 10, 21? Pero eso no es, ¿cómo él se puede llamar matemático? Hizo una cuenta súper rada. Ok, lo hizo a propósito. ¿Por qué? Porque siempre, siempre criticamos la única cosa que hicimos mal. No solamente nosotros mismos, la gente siempre nos critica la única cosa que hicimos mal. Pero nunca, nunca nos felicitamos por las otras 9 que hicimos bien. Ok, entonces, si vos venís con el programa de bajar de peso, de hacer ejercicio súper bien y porque tuviste solamente un desliz, no es el fin del mundo. Concentrate en la parte positiva, concentrate en las otras montones de cosas que hiciste bien, esos cambios que has hecho en tu vida de que comenzaste este programa o tu propio programa, acordate, no es el fin del mundo porque hayas tenido un desliz. Y ese es el tema de hoy. Bueno, entonces, como las chicas ya están preparadas para contarnos cómo les fue la semana pasada, Ani y Ana Rosa ya se pueden preparar, pueden pasar, acomodarse ahí enfrente del micrófono. Mientras tanto, acordate que un desliz es normal y es parte del cambio de vida que estás implementando. Acordate que esto no es un plan para bajar de peso rápidamente, por restricción calórica y nada más. No, esto es un cambio de vida y lleva tiempo y lleva más de ocho semanas, pero las chicas tuvieron nada más ocho semanas para hacer lo posible a ver cómo les fue esta semana. Hola chicas, bienvenidas de nuevo. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Quién quiere empezar a ver, quién quiere empezar a contar qué tan bien les fue esta semana o si tuvieron obstáculos, qué podemos hacer para solucionar esos obstáculos? Ok, tradicionalmente empiezo yo. Ok, vamos Ani, dale, sin miedo. ¿Cómo te fue esta semana? Bueno, esta semana yo creo que bien, con todo y es más, la nieve me sirvió porque la palié. Ah, mira qué bueno. Para aquellos que no saben, vivimos en Atlanta y el viernes tuvimos una, viernes y sábado tuvimos una nevada bastante grande, así que lo que hizo Ani fue, utilizó la nieve como ejercicio para paliar la nieve. Eso está bien, eso está bien. Sí, y bueno, el challenge de la semana fue la cena anual de los scouts. Ok. Y yo era juez para los postres. Oh, entonces tuviste un evento donde había postres y vuelas a una de las jueces. Y la juez, ¿qué hace? Probar. Bueno, pero me imagino que hiciste como lo hacen en televisión, ¿verdad? Preparas un pedazo. Un poquito. Un poquito acá, un poquito acá, un poquito acá, un poquito acá. Todos esos poquitos aumentaron, pero obviamente no aumentaron en el peso, porque obviamente tuviste éxito esta semana. Entonces, ¿cómo hiciste para sobrellevar ese challenge, ese desafío tan grande de estar enfrente de los postres y no tentarte de comértelos todos? Pues lo pensé y pude haber dicho que no, pero, o sea, es un honor para nuestro grupo. Alguien que es jueza es así como que, ¿quieres ser el juez del coble de este año? Y yo así como que, ay, este año me tocó, no puede ser. Entonces dije, bueno, no, sí, sí, lo voy a hacer, lo voy a comer un poquito, lo voy a probar, voy a decir, voy a dar mi opinión porque uno y porque el otro, o sea, la calificación de cada uno, y ya mañana hacer otro día. Como dices tú, pues un pequeño desliz y realmente se enojo porque yo fui a comprar el coble. Fue una ocasión en la que se me hizo difícil decir que no porque es el primer año que me lo pide. Y fue inevitable, porque te honoraron de ser juez, no puedes decir que no. Y casi, casi, bueno, fue un desliz preparado, pero todavía fue un desliz. Bueno, ¿y qué hiciste entonces después para compensar ese pequeño desliz o para compensar esa cantidad de azúcar que comiste? Bueno, ese día, obviamente no me dormí temprano, pero ya eso era final del día. Al día siguiente, pues mi kickboxing. Ah, ok, existe una clase de kickboxing. Sí, así es. Y volver a lo mismo, o sea, regresar al camino. A la vida normal. Exacto. Es como que dije antes, el esquidador profesional de vez en cuando se cae, te quedas después. Exacto, te limpias. Limpia y sigues. ¿Verdad? Muy bien. Bueno, esta semana te fue bien y seguís muy bien. Ya la semana que viene es la última semana de las ocho semanas y ahí vamos a revelar qué tan bien le fue en la báscula. Pero hasta entonces vamos a decir que todo fue bien. Ok. Bueno, Ana Rosa, ¿cómo estás? Hola, hola. Ya estamos con motivos de Navidad. Ya, ya casi, ya estamos sobre Navidad. Bueno, Ana Rosa, contanos, ¿cómo te fue esta semana y qué obstáculos tuviste? Wow, pues yo mis obstáculos de cada día, ¿no? La rutina, el cambio de hábitos, lidiando con eso. Entonces, la conciencia de qué debo comer, esto con esto, no, aquí aprendiendo. Me acuerden que yo soy así como que en pañales con todo esto, ¿no? Pero, bueno, poco a poquito y generalmente... Vas poniendo en práctica el conocimiento. Exacto, exacto. Y más que nada, ok, mezclo esto con esto, no, mejor en vez de comer esto me como... Opciones saludables. Que sea más saludable, poner el límite. Decís, ¿cómo hasta acá? Y bueno, sobre todo mi adicción, ¿no? Mi mayor adicción, mi, este, la bebida, bebidas gaseosas, ¿no? Entonces, estoy ahí tratando. Solamente para recordar a la audiencia, Ani ya tenía conocimiento, lo único que hizo esta vez fue ponerlo en práctica, pero esta vez dijo, sí, hasta acá llegó la vieja Ani que no ponía atención a nada, ahora es una nueva Ani que sí va a hacer las cosas como deben ser. O sea, Ani tenía un poquito más de conocimiento, por eso está un poquito más avanzada. Ana Rosa empezó de cero. Nada de nada, ahí aprendió cómo leer la etiqueta nutricional, cuántas comidas había que comer al día, cuántas calorías debería consumir por día para no pasarse. Todo ello lleva tiempo. Yo siempre digo a la gente que ocho semanas no es mucho, así que ustedes están haciendo un trabajo genial, felicitaciones. Entonces, en tan poco tiempo ya obtuvieron resultados. Por lo general, lleva un poquito más de tiempo, que la gente no lo sabe. La gente solamente ve esa foto del antes y del después, pero no sabe cuánto tiempo llevó eso. Y para serte honesto, en forma saludable, para no perder masa muscular, lleva tiempo, lleva tiempo. So, Ana Rosa, poquito a poquito, despacito, como dice la canción, despacito a despacito fue poniendo en práctica el conocimiento. Uno de los challenges o desafíos más grandes que tenía Ana Rosa fue las bebidas azucaradas. Y hasta, hasta dentro, no mucho tiempo atrás, recién ahí empezó a abandonar las bebidas azucaradas. Y de una semana a la otra yo vi tres libras de diferencia. Para abajo, obviamente. Eso es bueno. O sea, ¿qué hiciste esta semana que tuviste tan grande, la diferencia fue tan grande? Pues, casi, más que nada, fui reduciendo poco a poco las bebidas gaseosas. Y de ahí a ahora, este, nunca llegué, no la llegué a eliminar hasta, de todo hasta esta semana. ¿Como cuántas, como cuántas sodas te tomabas antes? No, es que no tenía un límite. Guau, en vez de tomar agua cada vez que tenía sed, tomaba soda. Sí, 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 sí. Fui, Dios mío. Ni siquiera, es que es ni siquiera, ni siquiera tengo idea. A veces podían ser cuatro días, a veces ocho días. O sea, no tenía un límite. Eso ha sido más que nada mi challenge. El límite. De no saber cuántas tardes te puedes hacer en tu cuerpo. No, el límite, la conciencia, es decir, no puedo hacer esto. Si no le podés hacer esto a tu cuerpo. Exactamente. Tu salud está primero. Exactamente. Y no nos damos cuenta que el azúcar es adictivo. Cuando más azúcar comes, más azúcar crees. Entonces, poquito a poquito, es muy duro, es muy drástico decir, ok, de cinco sodas al día a nada. Nada. Uy, el cuerpo va a decir, hey, ¿qué pasó acá? No, de hecho no pude. Exacto, no se puede. Es realista decir, ¿sabes qué? Es como el fumador que dice, yo paro de fumar mañana. Bueno, sí puede haber uno en un millón. Pero las otras no pueden hacer eso. Porque es irrealista. No todo el mundo somos iguales. Pero sí se puede minimizar. Si tomabas cinco sodas, mañana te tomas cuatro y medio. O la semana que viene tomas cuatro. Cuando le das tiempo a tu cuerpo que se adapte a un nuevo hábito, tu cuerpo no se da cuenta que estás minimizando el azúcar. Exacto. Y funciona igual, ¿verdad? Entonces, vos lo que hiciste fue minimizando poquito a poquito. Despacito. Sí. Es la bebida azucarada. Hasta que dijiste la semana pasada. No, es que de hecho no lo dije. Oh, no. Bueno, supuestamente, estaba supuesta de decir no, pero dijo otra cosa. De hecho no lo dije. De hecho el trabajo fue ir disminuyendo, disminuyendo. No trabajo, sino como engañándome a mí misma. Ir disminuyendo, disminuyendo. Porque cuando iniciamos el challenge, yo lo traté, decir no más. Y eran dolores de cabeza. Sí, es muy drástico el cambio. O sea, fuertísimos. Cosas que, no, y desesperación, ansiedad. Dije no, pues no. Entonces, empecé como a engañarme y poco a poco, hasta que ayer fue que me di cuenta que ya tengo prácticamente la semana que no estoy consumiendo. ¡Bravo! Muy bien, muy bien. Entonces eso fue nada más. Bueno, muy bien. ¿Y qué cambios tuviste? ¿Te dolió la cabeza? ¿Tu cuerpo te desmayaste? No, no, no. ¿Empezaste a darle de golpes a la gente? No, si no hubiera ido por la época de dos minutos. Entonces, ¿te diste cuenta que poquito a poquito fuiste cambiando hasta que llegó un momento dado que dijiste, bueno, hasta acá llegué, ya no necesito esto? Y no hubo ningún efecto secundario, digamos. Exacto. Entonces, lo mismo que se hace con el azúcar, se puede hacer con la grasa, se puede hacer con el pancito, se puede hacer con el alcohol, poquito a poquito. Va minimizando. No sé si se acuerdan, yo siempre digo que hay cuatro enemigos de la cintura, que son las harinas blancas, las frituras, los azúcares y el alcohol. No pretendo que lo dejen de la noche a la mañana, porque es muy difícil, pero sí pueden minimizar otra vez de esos cuatro enemigos de la cintura. Harinas blancas, frituras, azúcares y el alcohol. Bueno, muy bien. ¿Cómo se preparan para las fiestas? Tienen una meta, tienen una meta. Una semana más, yo quise hacer este coaching, este challenge de ocho semanas para bajar de peso antes de las fiestas. ¿Por qué? Porque una persona normal engorda 10 libras durante las fiestas. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Si le echamos ganas y hacemos el esfuerzo antes de las fiestas, no solamente vamos a evitar ganar 10 libras, pero también nos vamos a mantener. Si se mantienen es un éxito, pero también vamos a tratar de bajar de peso. Las chicas están bajando. Así que es un doble esfuerzo, pero es un doble reward, digámoslo así, ¿verdad? Es un doble premio. Bueno, muy bien. Entonces las fiestas, ya estamos casi casi en las fiestas, dos semanitas más. ¿Alguna comida que vayan a, no ofrecer, pero a plantear en la familia? De decir, esta Navidad no vamos a tener esto, pero vamos a tener un sustituto. ¿Alguien se puso a pensar qué sustituto podemos hacer? Lo mismo que hicimos como para el Día de Acción y Gracias. No, en serio es lo que estaba pensando. En realidad mi estrategia va a ser la misma. O sea, empezar con ensalada y probar las otras cosas y continuar al día siguiente. Perfecto, Ani hace la estrategia que hago yo con la pizza Porque obviamente, yo no voy a decir que no como pizza Yo como pizza, pero hay que ver como uno la come Entonces, el tema es que si yo tengo la pizza en frente mío Y estoy con hambre, obviamente me voy a comer la pizza entera Pero que hago primero, me como una ensalada No voy por la pizza porque yo sé que me la voy a comer Entonces voy por la ensalada primero Un vaso de agua bien grande Y la pizza puede estar ahí, pero ya estoy casi lleno Entonces voy a comer lo justo y necesario Voy a comer tal vez dos o tres porciones También tenemos que pensar que hay que comer para vivir Y no vivir para comer Yo sé que la comida puede saber muy bien Que el azúcar, que esto, que aquello Pero acordate, si comes algo antes Vas a comer menos de la comida que tiene alto contenido calórico Ok, entonces Ani vas a seguir con la misma mentalidad Si hay postres, hay cosas ricas, ahí no importa Vos tenés la disciplina, te vas a comer una ensaladita antes Y después probás un poquito de cada cosa De lo que más te gusta Sí, de lo que más te gusta, claro Porque recuerden que esto es un estilo de vida No nos deprivamos de nada porque no es justo decir No, hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no comas esto, no bebas No, lo podemos hacer por un tiempo nada más Pero no hay cuerpo que aguante Pero si minimizamos y utilizamos estrategias para no deprivarnos de las cosas que nos gustan Podemos hacer esto de por vida e inclusive podemos bajar de peso Ana Rosa, ¿cuál es tu estrategia esta Navidad? ¿Qué cambio vas a hacer en la comida? Lo que pasa es que me tocó cocinar Ok, o vos sos la chef en la familia A mí me gusta cocinar, entonces me tocó cocinar Al estar cocinando uno está probando La gente que cocina lo sabe, ¿verdad? Entonces ya cuando es la hora de la cena Ya está súper lleno de los olores y de todo Entonces no estoy así como que preocupada Y los postres pues ahí nada más los probarás, ¿verdad? Una probadita y ya, sí Y si tenés que preparar un plato saludable esta Navidad ¿Qué te parece que podrías preparar? Unas verduras ¿Verduras? Verduras horneadas ¿Verduras horneadas? Hablando de cosas horneadas Y esto no tiene nada que ver Pero se me ocurrió El otro día estuve probando Hay un device, un aparato que se llama Air Fryer Es como un mini oven Pero la comida parece que estuviera frita Pero no está frita Porque está hecho con el aire caliente Y sale crujiente y todo Igualito, igualito Se llama Air Fryer Ya voy a poner una foto por ahí Porque lo acabo de recibir Y ya hemos hecho pescado, pollo, puerco Las papas fritas Obviamente no están fritas en aceite Pero tienen la textura de papas fritas Y se llama Air Fryer Van como 99 dólares Pero es una muy buena inversión En vez de usar aceite Y comer cosas fritas La misma textura Pero es el aire caliente ¿Viste cómo hacen el pollo al espiedo? Que el pollo va rotando Y a uno se le cae el lavabo de querer comer el pollo Bueno, la misma tecnología Casi casi la misma tecnología Se usa en este Air Fryer Porque el aire viene en forma vertical Horizontal, diagonal Entonces cocina la comida Inclusive Lleva entre 8 y 20 minutos Y no le estoy haciendo publicidad a Air Fryer Solamente para decir que si lo estoy usando Y va a funcionar Bueno, a quienes estén escuchando Me va a hacer el regalo de Navidad Por favor Ahí está Ahí está Ana Rosa Si no saben qué regalar para las fiestas Ya saben que Ana Rosa está interesada en Air Fryer Y Ani también ¿Por qué no? Bueno Antes de irnos Algo que quisieran comentar Que no hagan O que sí hagan Yo sé que Ani siempre recomienda MyFitnessPal Ani, para las personas que siempre dicen No, esto es mucho para mí Es muy aburrido No tengo la paciencia ¿Qué le puedo decir a esa gente? ¿Qué beneficios que te da a vos MyFitnessPal? Lo de los macronutrientes es lo máximo Ahí puedes ver O sea, como dije en un programa anterior Si al lunch te está faltando desde calcio O te está faltando Ya te dice Exactamente, te va diciendo Entonces de ahí decides tú Qué es lo que vas a comer la siguiente comida Para tratar de balancearlo Y esa es la combinación Que te hace sentir mejor Que al final del día eso es lo importante ¿No? Sí, exacto Y otra cosa que te lleva al control Vos no tenés que hacer nada Simplemente poner la información Agregarlo Y siempre le digo a la gente Mira, si vos podés textear Podés usar MyFitnessPal Para los que no saben Es una aplicación gratis Que la podés bajar en tu teléfono Y te lleva al control de las calorías No solamente eso Sino cuando vas Cuando bajás la aplicación Y te registrás Te va a preguntar Ok, ¿quiere bajar de peso? ¿Quiere subir de peso? ¿Quiere mantenerse? Una vez que le das toda la información Te va a dar una cantidad de calorías Por ejemplo 1200 calorías ¿Ok? Esas 1200 calorías Las vas a distribuir Durante todo el día Entonces así no te pasas de calorías Y yo siempre digo Cuando hablamos en calorías Pretenden que Si tenés 1200 calorías Para gastar por día Pretenden que son 1200 dólares Que bueno sería tener 1200 dólares Para gastar por día Pero pretendé Que es dinero Que vas a gastar Si te pasas de los 1200 dólares por día Me vas a deber plata Y no querés eso Porque después te voy a cobrar Con intereses ¿Verdad? Entonces tenés que distribuir Esos 1200 dólares Durante el día Durante el día Serían 5 veces al día Que son las 5 porciones De comidas Que yo siempre recomiendo a la gente Para que no pasen hambre Y después devoren Lo que tiene la comida Pero ¿Cómo sabés Cuando ya Tenés las 1200 calorías? Bueno My fitness pal Es una de las cosas Que te va a ir diciendo Pero muchas veces La gente dice No, yo no tengo todo acá Yo no tengo todo No, porque siempre comemos de más Claro Pero si tenés Alguien que te está controlando Las calorías En tu teléfono Ahí vas a tener Mejor control De lo que comes Y bebés Ana Rosa Antes de irnos Algo que Bueno, yo sé que Dejaste las odas Felicitaciones Algo más Que vas a poner en práctica Esta semana Por ejemplo La semana que viene Es la última semana Ese es el recap De las 8 semanas Y a ver cómo le fue Pero algo que vas a poner En práctica Esta semana Y que todavía Te lleva un poquito De tiempo La disciplina De las comidas Y los snacks Si, no saltearte comida Exacto Las 5 comidas Desayuno Media mañana snack Almuerzo Media tarde snack Y cena Correcto Ok ¿Tenés algún reminder Algo que te dice Hey, es tiempo de la comida? No, no No me he puesto No te lo pongo Me he propuesto hacer eso Pero sí Me descargué la aplicación No le he dado seguimiento Es otra de las cosas Y como no estoy No estoy Estoy teniendo ese problema De las comidas De las 5 comidas Esa disciplina De las 5 comidas A veces hago 3 A veces 4 O sea, pero A veces estás debajo De las calorías Y a veces te pasas De calorías Porque no sabes Bueno, generalmente No estoy debajo ¿Verdad? Pero bueno No, no, tranquilo No, mira No digas eso Porque esta semana Te fue súper bien Ya veo que hay que 3 libritas menos Pues tratando una cosa Entonces irlo conjuntando más Siempre digo a la gente Despacio y constante La forma de hacerlo Siempre te pido Una libra ¿Te mantenés O me das una libra? Vos me diste 3 Así que cualquier cosa Cualquier cosa que es extra Es un plus Así que felicitaciones Bueno, chicas Las voy a dejar Momentáneamente La semana que viene La última semana Ahí esta semana Me le dan duro ¿Ok? Para ver Cuánto es el resultado final En 8 semanas Yo decía 8 o 10 libritas Eso es Más o menos Lo que yo quisiera Para ustedes Pero si ustedes me dan más Es un plus ¿Ok? Bueno, muy bien Mi gente linda Activa y saludable Desde Soy Tuya Radio Tu radio digital sin límites No te vayas Porque ya está en el estudio Nuestra coach nutricional Ali Bader Que nos va a hablar Mejor dicho Nos va a decir Cómo evitar engordar Durante las fiestas Así que vamos a una pausa Musical Y no te vayas Que ya volvemos Con más salud activa Con tu entrenador Marcello Bueno, la verdad ¿Quién está conectado En Facebook? Preguntas, preguntas, preguntas Y si no Se me reservan Para el próximo bloque Donde Ali Bader Nos va a hablar De cómo evitar Engordar Durante las fiestas ¿Ok? A ver Marcelo Hay un par de preguntas De Edith Sánchez Dice Cuando empecé A reducir la grasa Y las azúcares Carbohidratos Carnes rojas Y ya me funcionó Pero ahora no puedo Ahora tengo muchísima ansiedad Por comer ¿Quieres regresar A su rutina? Pero dice que le ha sido Muy difícil ¿Alguna recomendación? Si Edith Yo no sé cómo lo has hecho Si lo has hecho Por restricción calórica O si lo hiciste de a poco Y constante Pero yo siempre digo Si uno lo hace De a poco Y constante Volvé 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 a lo básico Si llegó un momento Que dijiste Me estoy saliendo De la rutina O del programa Que estabas Es como los esquiadores ¿Te acordás que te dije? El esquiador se cae Pero lo que hace Se vuelve a parar Y sigue Entonces Yo no sé realmente Cómo venías haciendo Tu programa Pero si lo hiciste Muy brusco Puede que te hayas Cansado Por eso en tu mente Decís No, esto no es para mí Si lo haces Despacio y constante Puedes seguirte por vida Lo que te puedo recomendar Edith Es que le des un parato Un stop Volvé a empezar Y volvé a lo básico Yo no sé Cómo empezaste Tu programa Pero volvé a analizar Cómo fue que empezaste Si lo hiciste Como te digo otra vez Si lo hiciste todo De golpe Puede que te canses Pero si lo haces Despacio y constante ¿Me entendés? Y no lo tomás Esto como un programa Para bajar de peso O como una dieta Eso es un pensamiento negativo Porque dietas No funcionan ¿Mejor estilo de vida? Sí Así que como te digo otra vez Me gustaría saber Un poquito más Cómo fue que preparaste Que comenzaste tu programa Para poder asesorarte Un poquito mejor Pero acordate Como te dije antes Volvé a empezar Volvé a lo básico A ver cómo fue que lo hiciste Porque si lo hiciste antes Podés volver a hacerlo otra vez ¿Ok? Marcelo No he cambiado mi rutina De alimentación y de ejercicio Y hace tres meses Que no dejo de subir de peso O sea que seguís igual Y subís de peso Y yo diría Bueno, no sé Quisiera ver cuántas calorías Estás consumiendo por día Tal vez estás consumiendo Más calorías De lo que deberías Si no sabes My fitness path Te puede llevar a un control Puede ser también Como te dije antes Ansiedad Ansiedad O Estados emocionales Puede ser que Estás feliz Comés Estás triste Estás amargada Estás estresada Esos momentos No te das cuenta Y tal vez Consumas más calorías De lo que estás haciendo Por más que sigas Tu rutina de ejercicios O lo que venís haciendo Hasta ahora Tienes otra pregunta De Beatriz Gutiérrez Dice que ella le gustaría saber ¿Qué puede ayudar para bajar la cadera? ¿Qué ejercicio le puede ayudar para bajar la cadera? ¿Qué es su problema donde acumula grasa? Beatriz, la cadera o la cintura Porque si es la cintura Acordate que no hay un solo ejercicio Que pueda achicarse de un solo lado Por ejemplo Si yo tengo grasa Y hago ejercicios cardiovasculares Voy a eliminar la grasa De donde me sobre Si me sobra bajo los brazos Si me sobra el abdomen Si me sobran las caderas Con ejercicios cardiovasculares Lo voy a eliminar De donde me sobre Lo otro también que me gusta hacer Es tonificar la masa muscular Porque cuando más masa muscular tenemos Más calorías quemamos Ahora está la otra Que estaba comentando con otro amigo Antes de venir acá Que por ejemplo Es la densidad ósea Por ejemplo Lo vemos en algunas mujeres Que son caderonas Ya por ser caderonas Tal vez los huesos Sean más grandes Que otra persona mujer Que no es tan caderona Entonces podés bajar de peso Podés eliminar la grasita Que tenés en las caderas Pero si ya tu Tu estructura física De los huesos En la cadera Ya es de ser grande Ancha A no ser que te limen los huesos Vas a tener la cadera ancha ¿Ok? Lo que te puedo decir en este caso Es Querete tal cual como estás Mientras estás trabajando En el cuerpo que deseas tener Si tu estructura física Ya es grande Querete así Ya sos una persona Con estructura física grande Seguí así Pero ejercicios cardiovasculares Te va a ayudar a quemar Grasas donde te sobre Y hace trabajo De pesitas Para tonificar la masa muscular Y así poder quemar más calorías Durante el día Rafael Portunin Nos escucha Portunin Y dice que él es siempre El problema es que es muy flaco Que necesita auxilio Para poder ganar La masa muscular Rafael Si sos muy flaco Qué suerte la tuya Porque la mayoría de la gente Quiere bajar de peso En tu caso Vos ya estás perfecto Para empezar a levantar peso Yo no sé cómo es tu rutina De ejercicios Pero trata de levantar más peso Y por supuesto La proteína Tiene muchos beneficios Pero repara Mantiene Y ayuda A aumentar La masa muscular So Rafael Si estás muy flaquito Empezás a hacer trabajo Con pesas Levantás más peso Por ejemplo Cuando te digo más peso Quiero decir Repeticiones de 6 a 8 Si vos podés hacer más de 8 Quiere decir que ese peso Ya está liviano Mantenete en 6 y 8 Que sean difíciles Ese es el peso Con el que quiero que trabajes Y te consumas Más proteína Para aumentar la masa muscular ¿Ok? A ver una preguntita más Y ya mi amiga Ali Está en los estudios Y nos va a hablar De cómo evitar engordar Durante las fiestas ¿Cuánto es el agua? ¿Y cómo le hago Para tomar agua En tiempo de frío? ¿Qué debo tomar? ¿Cómo puedo medirlo? Qué buena pregunta Mirá Ese Rocío Gutiérrez También por Chunil Si sos mujer Unos 2 litros de agua Por día más o menos Y sus hombres 3 a 4 litros Yo sé que cuando hace frío Nos cuesta tomar Un poquito más de agua Pero No digo que te obligues No digo que te obligues Principalmente No le pongas hielo al agua Obviamente Porque te va a ser Mucho más difícil tomar Toma agua Natural Sin hielo Y ponete unos recordatorios Si estás en un trabajo De oficina Poné la botellita de agua Ahí donde la podés ver ¿Ok? Y vas tomando de a poquito 2 litros de agua Si haces ejercicios Te lo vas a tomar volando Porque tomás agua Antes, durante Y después del ejercicio Ahora si no vas a hacer ejercicios Bueno Trata De tomar agua Tal vez cada hora Cada dos horas Y no esperes a tener sed A tomar agua Porque una vez que ya tienes sed Tu cuerpo está deshidratado Así que acostumbrate a tomar agua Yo sé que vas a ir al baño más seguido Pero bueno Esa es una cosa El give and take Que tenemos que Dame y te doy Que tenemos que hacer ¿Ok? So 2 litros de agua para las mujeres 3 a 4 litros para hombres Ponete un reminder Una botellita de agua ahí O donde vayas Cargá una botellita de agua con vos Y cada tanto vas tomando Sorditos de agua ¿Ok? Bueno, muy bien Ali, Ali, Beider Ya están los estudios Se va a acomodar Ali Acá en el micrófono Número 1 Mientras Hola Marcelo Ok, nos vamos a preparar Estamos hablando con Facebook Pero ya vamos a volver al aire Y bueno Me vas a contar de vos Beneficios De comer saludable Bueno Todo el rollo ¿Ok? Claro, claro Producción me va a dar La entrada Bueno, muy bien Estamos de regreso En salud activa Con tu entrenador Marcelo ¿Por dónde? Por soy tuya radio Tu radio digital Sin límites Bueno, muy bien Ya está conmigo Ali Beider La hermosa y talentosa Coach nutricional Ali Beider ¿Cómo estás, Ali? Ay, Marcelo Muchas gracias Estoy muy bien Y pues Súper contenta de estar aquí Gracias por la invitación A ti Y a Soy Tuya Radio Bueno, te lo haces súper, Ali A ver, ¿por qué nos cuentas un poquito De Ali Beider Y cómo fue que empezaste Con todo esto De coaching nutricional? Claro, mira Pues yo empecé mi carrera Con coaching nutricional Hace tres años Yo desde los 20 años Estuve trabajando cercanamente Con entrenadores Y pues Yo supe desde ese momento Que La clave Para mantenerme en forma Es la nutrición Pero batallé muchísimo Con esto Porque Aunque Yo Tenía la idea General De lo que necesitaba hacer Muchas de las cosas Que intenté Como dietas Sistemas Contar calorías Incluso hasta pagarle a gente Para que me cocinara Me funcionaba Por algún tiempo O a veces me causaba Algún otro problema Y lo más difícil Era sostenerlo A largo plazo Eso fue frustrante Para mí Porque terminaba Dejando las cosas Al mes O a los dos meses Si, vos lo dijiste La palabra dieta Ya no nos gusta Porque dieta es algo Ah, tengo que hacer dieta Si, es algo Que tienes un principio Y un final Entonces Y no ves la hora Que termines Exactamente Eso creo que nos pasa A todos Los que Estamos intentando Bajar de peso Y como te digo Yo en el 2014 Decidí Enfocarme En aprender Todo acerca de nutrición Por todo Lo que había batallado Y pues En el 2015 Estuve en Once estados En seminarios De salud Y bienestar Y todo lo que he aprendido Y sigo aprendiendo Es algo que Comparto obviamente Con mi familia Mis amigos Mis clientes Aquí en los Estados Unidos En Colombia Y pronto en México Que bueno Te estás expandiendo Va a ser el nivel Mundial Lo que vas a hacer Está bueno Porque hoy día Por internet Podemos ayudar A muchísima gente Viene de un solo lugar Bueno Ali A ver por qué Nos das algunos tips Para mantenernos En fondo No todavía De cómo evitar engordar Porque esa es La pregunta del millón Y antes van a ver Algunas preguntas Que vienen por Facebook Así que Está Ali acá Nuestra coach nutricional Del día Hagan sus preguntas Mientras tanto Ali nos va a decir Algunos tips Bueno vos Aprendiste Acerca de nutrición Porque quisiste Ayudarte No solamente a vos Primero Sino que también A otros Con tu conocimiento Claro que sí Porque de nuevo Es algo con lo que Casi todo el mundo Batalla Aunque tú estás En forma espectacular Pero también Gracias Gracias ¿Cuánto te debo Con decir eso? No yo sé Que tú has tenido Problemas también Todos los tenemos Y pues Algunas de las cosas Que yo recomendaría Es Lo primero Yo no creo en las dietas Al igual que tú Me tomo años Llegar a la conclusión De que las dietas No funcionan Lo que sí recomiendo Es un cambio De estilo de vida Nutricional Que eso Incorpora Crea nuevos Hábitos Alimenticios Ok So por ejemplo Algo que yo sigo Casi todo el tiempo Yo tengo un schedule Muy ocupado Pero lo sigo Es la regla Del 80-20 Que significa Comer en propósito El 80% del tiempo Estar consciente De lo que estás poniendo En tu cuerpo Hacer la mejor elección Con tus alimentos Y claro El 20% Puedes comer por placer La comida debe Y queremos disfrutarla Los días de trampa O una noche de trampa Claro Pero lo que Debes tener en mente Es no va a ser Todo un weekend O todo un fin de semana Tienes que Si tuviste una noche Donde comiste Alitas Cerveza Todo eso Al siguiente día Regresar Exacto Hay que hacer algo al respecto Porque yo siempre digo ¿Verdad? Si nos podemos portar mal Y decimos No, empiezo el lunes Pero ese lunes Nunca comienza Claro ¿Entendés? Yo por ejemplo Mi día de trampa Es viernes a la noche Viernes a la noche Mi pizzita Mi hamburguesa Bueno, no es un día Es una comida de trampa Pero en realidad No es tan de trampa Porque como mencioné antes Me gusta la pizza Claro Si yo estoy con hambre Y veo la pizza ahí Me la voy a comer entera Entonces lo que hago Como una ensalada antes Y después me como Dos o tres porcinos de pizza Con la hamburguesa Es lo mismo Trato de hacer hamburguesa Si la hago yo Con carne molida Obviamente no voy a usar 70-30 70 es de carne Y 30% es de grasa Voy a usar carne molida Que es 90-10 90 es carne Y 10% es solamente de grasa Ves ahí Todavía me doy el lujo De comerme una hamburguesa Pero no me como Esa hamburguesa Tan grasosa Que inclusive después Hasta te da el dolor de estómago Claro ¿Verdad? Claro Bueno, mira Entonces, por ejemplo ¿Cómo comenzaríamos el día Con un nuevo hábito alimenticio? Bueno Bueno, esa es una muy buena pregunta Porque muchos de nosotros Nos saltamos lo que es el desayuno Que es súper importante Súper importante Porque el desayuno te da energía Hay producción Hay producción Nos hace señas Que acá es uno de ellos Sí, y como aquí Todos estamos a la carrera Todo el tiempo Es muy difícil Sentarte a consumir Una comida perfectamente balanceada No tienes el tiempo Para cocinar Para limpiar Para ir a la tienda a veces Entonces Yo Yo Lo que recomiendo Es un batido de proteína Y el que yo recomiendo Es una comida perfectamente balanceada Baja en calorías Tiene 240 calorías Y 24 gramos de proteína Pero hay muchos productos Que ustedes pueden conseguir En cualquier lugar Simplemente Tienen que asegurarse De que sean naturales Que no Preferiblemente orgánicos Y que no estén Que no estén altos en químicos ¿Ok? Y todo eso lo leen En la etiqueta nutricional Sí Sí, claro que sí Y bueno Pueden contactar A algún coach nutricional Algún entrenador Hablamos de contactar Antes que nos olvidemos Ali Bader ¿Cómo te contacta la gente Si tiene alguna pregunta? Sí, claro que sí Bueno, yo tengo mi página web Que es AliBader.isagenix.com Pero me pueden seguir En Facebook también En Ali Bader Hicimos la etiqueta En la estación Claro También me pueden llamar Al 404-376-0849 Y pues puedo contestar Cualquier duda Pregunta O hacerle citas Yo Tengo mi oficina En Buckhead Pero también estoy Con las clínicas Georgetown Que tiene 22 localidades Y puedo hacer citas Ahí también No se olviden Que Ali es mundial México Colombia Y como Soy Tulla Radio La trata Georgia para el mundo Si alguien tiene alguna pregunta Bueno Por medio de Soy Tulla Radio Bueno mira Vos dijiste algo Muy muy cierto Que la mayoría de la gente Se olvida del desayuno Y así sale Sin tomar nada Vos tenés que Uno tiene que entender Que nosotros dormimos Mínimo 6 horas Los sortudos Que tienen 6 horas Duermen 6 Hay mucha gente Hay mucha gente Que dormen menos Lo que te quiero decir Que son un montón De horas sin comer Encima de eso Te levantas Y seguís Tu rito Comenzas tu día Sin comer nada Son muchísimas horas Sin comer ¿De dónde te parece Y ya empezás cansado O cansada Como dice Ali No te podés saltear El desayuno Tomate tu tiempo Ahí ya te digo Un consejito De lo que podés Tomar o consumir La comida número 2 Que es el Media mañana snack O merienda Sí A mí me gusta bastante El aguacate Obviamente A algunas personas No le gusta Pero a mí Yo lo consumo Casi a diario ¿Cómo lo preparas El aguacate? ¿Le parece Sin un Hay un pan Específico Que es buenísimo Para nuestro sistema Se llama Ezekiel Bread Que yo puedo poner El link Para que ustedes Lo busquen En el supermercado Ese pan Yo lo he escuchado ¿Dónde lo consigues? ¿Por internet? No, lo puedes conseguir En cualquier supermercado Pero usualmente Está en el departamento De la comida congelada Pero eso Puedes hacer Una rebanada De ese pan Con aguacate Y le pones Un poquito De sal Pimienta Y aceite de oligo Y eso es Una snack O un mini meal Buenísimo ¿Lo pones en la tostada? Sí, claro Tendrá que Cien, ciento cincuenta calorías Creo que la rebanada De Ezekiel Tiene ochenta Eso es Bueno Y todos tenemos Un amigo que se llama Ezequiel Así recordate Bueno, ¿Cómo era Que se llamaba ese pan? Oh, mi primo Ezequiel Ahí está Ezequiel Tiene el nombre De una persona Ezequiel Sí, y tienen otro Es de la misma marca Es el primo Es el primo Sí, exactamente Es de la misma marca Pero es de Pasas Y canela Entonces De la misma marca De la misma marca Eze es buenísimo Y ese usualmente lo uso Con crema de almendra Qué buena idea Ahí ya vamos a contactar A los distribuidores De Ezequiel Para que nos contacten Acá en la radio Soy de Tuya Radio A ver cómo podemos hacer Para que Ezequiel La distribución de Ezequiel Venga acá Y nos dé una Una demostración Al aire De qué tan bueno Es ese pan Ezequiel Bueno, muy bien Entonces estamos Y dijimos El desayuno Que no te desaltees Ya diste una sugerencia De qué consumir A ver En media mañana cenar Ya dijiste También El lunch El lunch No se lo pueden saltear No importa Qué es lo que pase En su vida Tómense su tiempo Recuerden que ustedes Son la persona Más importante En el planeta Tienen que tomarse Su tiempo para ustedes Si vos estás súper ocupada ¿Qué haces al lunch? Bueno Obviamente no te lo salteas De nuevo A ver Yo lo que consumo muchísimo Es mis batidos de proteína Usualmente consumo dos Cada día Y ya sea que reemplace El desayuno Y el almuerzo O el desayuno Y la cena Dependiendo de cómo esté Mi horario ¿Cómo cuántas calorías tiene ese batido? No El batido tiene 240 calorías Y 24 gramos de proteína No Sí Claro Es muy bajo en calorías Y eso te sirve para tirar Más o menos Dos o tres horas más Sí Sí Es buenísimo Te digo Esto es algo que yo vengo siguiendo Desde hace tres años Y que Me gusta Porque es rápido Es No El costo no es alto para nada Te cuesta más ir a comer A algún restaurante Fast food Y no tienes resultados que quieres Entonces Sí Lo que yo hago es Usualmente el desayuno Y la cena O desayuno Y almuerzo Lo reemplazo Y entre esas Esas comidas Como pescado Vegetales Pollo No como mucha carne roja Pero si la como Al igual que tú Es súper baja en grasa 90 Que sea bien magra Sí Entonces estamos en el lunch Vamos a la media tarde Por ejemplo ¿Qué puedes sugerir? Puede Si estás Yo sé que muchos de nosotros Trabajamos todo el tiempo Entonces Si tienes que llegar A algún fast food Puedes ordenar La ensalada Con el pollo asado Si decides comer pollo Y el dressing Yo nunca pido el dressing En la ensalada Lo pido separado Porque por lo general Siempre le ponen más De lo que la ensalada necesita No Lo llenan de Entonces ¿Cuántas cucharaditas le pones? Media Una Solamente para que le dé sabor Perfecto Tengo una idea No es algo que Que me hace mucha falta Y uno se acostumbra Mientras lo estás haciendo Vas acostumbrándote Y cuando más sabor tienes Oye que rico Y más como Entonces tenemos El desayuno Media mañana snack El almuerzo Media tarde snack Y la cena Ahí llevamos cansados del trabajo No queremos cocinar Ay vamos a pedir una pizza mejor ¿Qué puedo decir? No 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 La cena es donde uno Tiene que tener más cuidado Si Porque también estamos más tranquilos Y tenemos más tiempo Si Y ese tiempo hace que comamos más también Y ¿Qué sugeriste? Bueno Para la cena Yo limitaría los carbohidratos No los consumo después de las 5 de la tarde Porque Nuestro cuerpo Necesita los carbohidratos No los carbohidratos después de las 5 de la tarde Si No Todos tenemos que No quiero apretar Porque tiene diferentes sonidos Y por ahí va a ser Por ahí va a ser un sonido Que no queremos Y a ver No Estuvo bueno No después de las 5 Ahí estuvo Dale No No Eso No Si pueden evitarlo Evítenlo Porque tu cuerpo No necesita crear más energía Ya en la noche Cuando te vas a acostar a dormir Si Claro La energía minimiza No necesitamos tanta energía Si Si consume los carbohidratos Que los debes de consumir Consúmelos en la mañana Al mediodía A la mañana A la mañana hay que hacer el día Pueden usar eso Pavo Los Deli meats Que son las carnes Que puedes comprar Como en el supermercado Que ya Son procesadas No Yo no las uso mucho Solamente De vez en cuando Claro Si Y son procesadas Carnes procesadas No No Sale bien Y puedes tratar de comer Lo más saludable posible En realidad Alí Que bueno Que buenos tips Mirá Tenemos 10 minutos El tiempo pasa volando Dios mío Deberíamos tener un programa Solamente Puro y exclusivamente Para Alí Mirá Vamos a hablar ahora De la pregunta del millón ¿Cómo hacemos para evitar engordar Durante las fiestas? Dale Ok A ver Bueno ¿Cómo hacemos para evitar engordar? Ahora que todos Tenemos fiestas Cumpleaños Navidad Acción de gracias Todo eso Es muy fácil Estar en un lugar Donde hay muchísima comida Y usualmente la comida es Quesos Tamales Yo digo comidas problemáticas Si Que Y por eso dicen Que durante Las fiestas Uno aumenta el peso Entre 7 a 10 libras Y si no quieres aumentar Que yo no creo que La mayoría de nosotros queremos Lo que yo te recomendaría hacer Es Antes de salir A cualquier evento Que tengas Donde vaya a haber comida Consume Proteína Ya sea Un batido de proteína Que es lo que yo hago Que es lo más fácil Para mí O Consume tu Tu pechuga de pollo Tu pescado Tus vegetales Básicamente come Antes de ir a comer A ir a la fiesta Porque la fiesta Siempre nos juntamos con gente Amigos, familiares Lo que hace El momento memorable Es compartir con la gente No la bebida O Lo que comemos Aparte la bebida Una vez que empezamos A tomar unos traguitos Ahí ya nos olvidamos Del programa De todo lo bien Que veníamos hasta ahora La bebida actúa También como un diurético Cuando más alcohol tomás Tenés que ir al baño Eliminás el agua El cuerpo dice Estoy deshidratado Ahora Pero no vas por el agua Vas por otro trago Y así sucesivamente Tomás Eliminás el agua Tomás Y cuando menos Te querés agarrar Ya tenés una borrachera De dos días Y sabés cuántas calorías Le pusiste Una vez que te emborrachás Bueno, ni hablar Pero seguimos Entonces A lo mejor ni te acuerdas Sí, ya, después ni te acuerdas Algo que quiero aclarar Yo no sé si vos lo querés Mejor que lo diga Ali Pero Hay muchas personas que dicen Ah, sí Se ve así súper flaca Seguro que no tiene hijos O Ah, porque es chica joven Todas las chicas jóvenes Es súper fácil Pero yo tengo más de X años Tengo hijos Pero no es tan fácil para mí A ver, Ali ¿Cómo? Wow So Primero que todo Sí, soy mamá Tengo una niña De cinco años Ahí está Es Alice mamá Sí Y mira cómo se ve Como si no hubiera sido nunca Tengo un entrenador Espectacular también Que me ayuda Pero no me necesitas O sea, me necesitas Simplemente lo hace Para recordar Cómo se levanta pesas Nada más No, no, no Pero sí, en realidad Tengo una hija De cinco años Y obviamente Tú y yo estábamos Hablando hoy en la mañana Todos tenemos Que tomar las decisiones Todos los días ¿Qué es lo que voy a consumir? ¿Qué es lo que no voy a consumir? Todos tenemos el problema Claro Yo muchas veces Se me antoja la pizza Pero digo Ah, no En realidad Eso me va a cansar Voy a subir de peso Voy a eso Voy a lo otro Y no Yo de nuevo Sigo la regla Hoy hablábamos De los deslices Sí Sí, sí, sí No, yo sigo la regla Del 80-20 Y ahí te mantienes Si salimos a comer Marcelo y yo Claro Si queremos Una rebanada de pizza La vamos a comer Un vaso de vino Claro Lo vamos a tomar Pero no es algo De todos los días Y tampoco es algo Que es en cada comida En la moderación Está el secreto Porque como dijimos antes Esto es un estilo de vida Porque si quitamos esto Quitamos aquello Ah, ¿para qué vivimos entonces? Entonces esto es un estilo de vida Algo que vas a hacer de por vida Una vez que te mantienes Una vez que llegas A tu peso ideal Ahí después haces mantenimiento Y nada más Claro Bueno, Ale, mirá Ya casi casi estamos al final Algunos tipicitos más Para enfrentarnos En las fiestas Y evitar engordar Ya dijiste uno muy importante Que comer antes De ir al evento Sí Tomar muchísima agua Yo usualmente tomo agua tibia En la mañana con limón Perfecto Todos los días Eso es buenísimo Te ayuda A limpiar tu sistema Y a empezar tu día El agua es muy buena Para bajar de peso también Vamos a ver Hacer algún tipo de ejercicio Aunque sea algo liviano Y aunque sea poquito Cinco minutos Es más de lo que estabas planeando No hacer So, hazlo Algo es mejor que nada Sí, claro Si tienes el tiempo y la energía Ya, hazlo Ok, vamos a ver si hay alguien Preguntando algo en Facebook Y si no voy a responder acá Preguntas que ya me hicieron antes Pero no importa Muchas Muchas A ver, producción Vamos ¿Es bueno consumir licuados De verduras y verduras Por la mañana En vez de un desayuno? Sí Eso es buenísimo también Pero recuerden Que necesitan consumir proteína Y esto es algo que Con lo que yo batallé Porque cuando yo tuve a mi hija El entrenador que tenía previamente Me decía Tienes que comer claras de huevo Espinaca Esto, lo otro Y no tenía el tiempo Entonces Si quieres hacer tus propios licuados Lo haces Usa todo lo verde Pepeño, espinaca Apio Manzana verde Todo eso Lo puedes usar Todo lo verde Así que para no tener Todo lo verde Todo lo verde Y tal Todas Todo tipo de harinas Eso sí Básicamente Si puedes Enfocarte Y si quieres Consumir los carbohidratos Consume arroz Integral Pasta integral Cosas así Eso no te va a igualar Tanto como Lo blanco Perfecto Y si no Vas por la parte light Ahí como hacer puras tortas Tenemos tacos light Ahí para probar Buenísimo Tacos light Puras tortas Ok A ver ¿Qué otra preguntita? Marcelo A mí me gusta tomar Unas cervecitas El fin de semana ¿Eso también Me puede engordar? Es toda cuestión De tener Disciplina Disciplina Y de no hacerlo Todo el día Si es una o dos Claro Como hemos dicho Lo podemos disfrutar Pero recuerda 80-20 Comer y beber El propósito El 80% del tiempo Y el 20% del tiempo Por placer Perfecto Si una cervecita Dos no te va a matar Pero tienes que hacer Algo al respecto Para quemar esa cervecita Porque si no Si seguimos agregando Cervecita Viene ahí La pancita Que no queremos Ok A ver ¿Qué otra preguntita? Y ya casi terminamos ¿Por cuál hábito Debería empezar Una persona Que vive muy ocupada? Mamás ocupada Mamás ocupada ¿Por dónde empezar? Un solo tip Que puedan poner en práctica Esta semana Lo que yo recomendaría Lo que yo recomendaría Es no saltarse El desayuno La más importante del día Y para hacer eso Tienes que prepararte Entonces a lo mejor Algunas personas Tienen que hacer el mercado Los domingos Y preparar Para mí Odio preparar comida Por eso Son los batidos De proteína Pero si Tienen Tienen la oportunidad De ir con sus hijos O al buen mercado Consuman todo Lo que puedan En vegetales Verduras Ahí trajiste uno ¿Cómo cuántas cucharadas Hay que ponerle? No, estos ya vienen Súper medidos Y pues obviamente Tengo de dos Uno es La comida completa Balanceada Y este es un sabor Seasonal Que lo tienen solamente Por un tiempo limitado De cookies and cream Y este es 24 gramos de proteína Y 240 calorías Esta es una comida Balanceada Dos cucharadas Con agua Hielo Y ya Y este Este lo uso Después de hacer Mi ejercicio Con Marcelo Que es solamente Proteína Eso no es una comida Solamente es la proteína Y tiene 18 gramos De proteína Y dos carbohidratos Ese lo puedes usar Después de entrenar O también Si vas a ir a cenar Puedes usar esto Antes de ir Para no devorarte Todo lo que hay en la comida ¿Otra vez tu teléfono? Claro Es el 404-376-0849 Me pueden llamar O se pueden comunicar Conmigo a través De Facebook O la página web Perfecto Tenemos tiempo Para una preguntita más A ver producción ¿Cuánto es el promedio De agua que tiene Que tomar una persona Diariamente? Eso es buenísimo Eso depende Del peso De la persona Yo lo que les recomiendo A mis clientes Y a mi familia Es Si tú pesas 200 libras Tienes que tomar Mínimo La mitad De tu peso En onzas De agua Serían 100 onzas Perfecto A ver una más Una más Porque esa fue cortita ¿Cuánto tiempo Debo de hacer El ejercicio Si quiero bajar 10 libras? Bueno Todo depende De la constancia Y qué tipo De ejercicio Haces ¿Un ejercicio Cardiovascular? O sea Mejor dicho La pregunta es ¿Cuánto ejercicio Debo de hacer Diariamente Si quiero bajar 10 libras? Depende De la alimentación También Porque yo Me puedo matar En el gimnasio Una, dos, tres Horas al día Pero si voy Me como tres hamburguesas Todos los días No lo voy a bajar Perfecto Yo lo que le puedo decir A esta persona Que se Despacito Como dice en la canción Dos o tres veces Por semana Ejercicios Cardiovascular Sobre todo Una horita Cuidate De lo que comes Como dice Ali Y date 10 semanas 10 libritas 10 semanas Porque una libra por semana Es facilito de hacer Pero si bajas más Eso es un plus Pero una librita Concentrate en una librita por semana Date 10 semanas 10 libras menos ¿Ok? Bueno producción Yo creo que ya tenemos Que irnos Lamentablemente Tenemos que irnos Pero ya la vamos a invitar Ali tiene muchísima información ¿Ok? Ya la vamos a volver a invitar A Ali Para que venga Con más tips Y trucos Para ayudarnos A bajar de peso En forma natural Acordate Que todos los temas Que hablamos en el show Mi libro Y mucho más Lo puedes descargar En forma automática Yendo a mi página web Trainmarcelo.com Te vas a donde dice español Y le das click A tu nueva figura Bueno muy bien No te olvides Por supuesto Lo que nos están mirando En Facebook No te olvides De bajar la aplicación De Soy Tuya Radio ¿Para qué? Para así poder escuchar La mejor música Donde quiera que te encuentres Nos vemos el próximo miércoles A las 12 del mediodía Con más trucos Y tips Para bajar de peso En forma saludable Antes de irme Quiero recordarte Que sos la persona Más importante En el planeta Cuida tu cuerpo hoy Y tu cuerpo Te cuidará en el futuro Chau 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 Hasta luego Gracias Gracias Gracias